Quiero tenerte siempre y siempre que quiera para poder besarte Bajo la luna llena y hace el amor contigo, tumbadito sobre la arena Y hace el amor contigo, tumbadito sobre la arena Me gusta tu cuerpo morena, tus ojos negros, tu piel canela Quisiera estar eternamente a tu lado Poder parar el tiempo y así pararnos los dos Y en una isla chiquitita que solo estemos los dos Y en una isla chiquitita que solo estemos los dos Un cuento que no acaba Y así el amor, sentimiento tan profundo de lo más hondo de mi corazón Ay, la, 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 la Es el mundo en donde vivo y nadie, nadie puede entrar Y está hecho de mi sueño y todos nos soñamos igual Y está hecho de mi sueño y todos nos soñamos igual Le, 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 le Ay, le, 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 le Ay, le, 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 le